Bienvenidos a Te lo cuento y Beto Arango visitó la casa de los famosos llevándole un hermoso detalle a Julián Trujillo y a Marta Olaños. Julián y Marta se llenaron de muchísima alegría al ver a Beto Arango pues esa visita lo recargó llenándolos de mucho ánimo para seguir en competencia. Beto les deja claro que lo están haciendo súper bien y que no se dejen rendir por aquellas situaciones que se complican. Beto le dijo claro a Marta Olaños y a Julián Trujillo que tienen un público enorme que los está apoyando y que se deben de sentir muy orgullosos. También felicitó a Sebastián dejándole claro que es un gran ser humano y que se siente orgulloso de que pertenezca al Team Galáctico.